En la Maloca del Jardín Botánico de Bogotá, a esta hora se reúnen defensores de los páramos del país en un evento que tiene el apoyo de la Secretaría de Ambiente con el fin de hacerle frente a los megaproyectos que se adelantan en el país. Esteban Cuatindoy se encuentra ahí. Esteban, adelante, buenas noches. Con el ritual del juego y obviamente con el respeto que se merece esta Maloca, aquí están líderes de sectores campesinos y también indígenas para hablar de lo que es el respeto al agua y la defensa de los páramos. Está con nosotros Pablo Vladimir Trejos, es un hermano de Nariño. Aquí asistimos en este evento. Bueno, estamos aquí reunidos desde todos los rincones de nuestra tierra para dar un mensaje a la ciudad, para dar un mensaje al mundo de que el agua y la protección de los páramos es un bien común, es un bien para todos, que es necesario cuidar, proteger para los que vienen adelante. Con este evento, en donde están los hombres y mujeres que lideran esta campaña en defensa del páramo, se comienza de verdad esta bonita campaña para decir resistencia, más vida en cada uno de estos páramos, defensa a cada uno de estos territorios. Desde la Maloca, del Jardín Botánico, Calla Cama, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital. Muy bien Esteban, muchas gracias desde el Jardín Botánico.